Oye, en la vallarda traigo Calder con DJ Yo Metiendo a la cabrón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y las vacas por si nos fijan sin misterio Llévenense del placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaquen los celulares Deportense a sus hogueros y si que si que vamos a hacer maldades Muevan sus pupus Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje en celo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, a más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' a boiler Pa' meterme en la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus vanas Puedes no aceptarte desde mi cama Nunca me arrugas para ir a la escuela Siempre me llamas por sentir mi no suena Yo dando ronda, esperándote afuera Y tú que sobras cuando mi canción suena Hay memores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy gante Nadie podrá tener este romance Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde hago la tarde a sola Voy a tenerte mía, voy a besarte al de endoa Mañana avísame si me te incomoda Para que ya en mi te sopa que no estés sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti, yo pa' que lo haga Yo quiero pa' ver si te escucha Aunque te escuche yo sigo en la lucha Cuéntale que cantan mis canciones en la ducha Y que tus emociones son muchas Es mi único pecado pa' amarte Y ser dueño de todas tus partes Solo me piqueo, te lo digo Ay, la nena se va a cumplir No me pueda doer su Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde hago la tarde a sola Voy a tenerte mía, voy a besarte al de endoa Mañana avísame si me te incomoda Para que ya en mi te sopa que no estés sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti Pa' que lo jodas Solitito It's your boy Romeo Doble U con ti a usted So nasty Oye bebé Pa'l mundo Hola que tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La peace Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y juro por Dios que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tu me das Quiero sentirte, besarte Mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar Mi lengua, pasarte Empecemos en la playa Terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Leí a matar en propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía El nuevo de Victoria Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección, hermano Bú Dime, Spine Radio Alójate y haz de mía Que la noche lo pidió El vecino decidió Ya sé que sentía Lo mismo que yo Hoy todavía Nos queda un ratito para formar el escamador Al menos que no te desmida Dame un corte, pa' guayate rompe el monte Mucho rompe, yo te puedo aguantar el golpe El partido, si se quiere fugar En la cruz, yo te tengo por bocú Guayacón, como si ya se ve el color A mi favor, te vuelve el encendedor Mala magia, conmigo no pesa baila Ven y baila, para un fuerte en la coplina Esta lucido, esta como que esvanecido Esta mortido, con mi foto es malparido En la lampa, parate de la putaca Dime guapa, pa' zambul de la ñata Y no, no sé si no Te sientes al igual que yo Dime si no, dime si no Y no, no sé si no Quisieras confiar en tu cuerpo Dime si no, dime si no Dime si no, no, no De la mamita va por el caro No soy fulano Me entiende y comprende que yo soy extraño Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te bota sigo gozando Me entiende que suelte y como vamos Si seguimos nos matamos No seguimos que tú que sabes como haces ahí Oh, síguete por viento Que esto está empezando Alógane y haz de mía Que la noche lo pidió El destino decidió Ya sé que sentía Lo mismo que yo Hoy todavía Nos queda un ratito Para formar el escándalo Al menos que no te destina No vemos, no vemos En el duelo, duelo Sin miedo, miedo No es juego, juego Oh, oh Sabes que soy El que a ti te provoca la tentación No vemos, no vemos En el duelo, duelo Sin miedo, miedo No es juego Oh, oh Sabes que soy El que desea tu cuerpo De cuerpo Vente, lo único